¿Qué pasa nenes? Los saluda de nuevos amigos de Magno95 y bienvenidos a la décima parte de Around the Clock at Bikini Bottom Y esta vez nos vamos al gimnasio de Larry, la langosta Nos vamos a ir al gimnasio de Larry a las 5 de la mañana Vamos a jugar con Bob Esponja y la dificultad para este nivel es Easy Easy peasy con saltos deshabilitados ¿Queremos proceder? Hay que ver que tan fácil va a estar Después de una hora de descanso, la pandilla está lista para tomar armas contra los clones restantes Bob Esponja y Don Cangrejo viajan al gimnasio de Larry con la intención de detener a los aliens, a las gelatinas Para que no se vuelvan más fuertes Sintiéndose lastimado por la batalla contra los monstruos, Don Cangrejo insiste en que Bob Esponja trabaje en esto Y que él puede fácilmente vertir la mayonesa sobre un deshidratado clon de Larry Ok, gimnasio de Larry, 5 de la mañana Ya está amaneciendo, se ve medio moradito el día ya Ah, sobre esas medusas Ah, alien, alien lusas Sí, sí, como sea Esas cosas siguen viniendo a este lugar, ¿es una colmena? No he visto a ninguna alien lusa con capullos viniendo a este lugar todavía Ellas tal vez están usando el gimnasio para volverse más fuertes No podemos dejar que eso pase ¿Entendido, chico? No, señor Ese es el espíritu, muchacho Ahora toma este tubo de mayonesa y demuéstrales quién manda All right, capitán ¿Qué pasa allá atrás, chico? No puedo... ...levantar esto Mi espalda me sigue matando desde la batalla con el monstruo Si tú no puedes... Si tú no puedes levantarla, estás despedido ¿Despedido? ¿Despedido? Ahora, tomaré un descanso Ah, se están entrenando Increíble Parece que las medusas están listas para... ¿Qué? ¿Para golpear? Hierro No debería interrumpir su rutina de trabajo La pesa de Boba Esponja Los peluchitos Los pesos que necesito deben de estar en cada área Así que esto será pan comido Debe haber una manera de evitar a las medusas alienígenas en la oficina de Larry Tal vez en las rejillas de ventilación Parece algo riesgoso ¿Pero qué debería hacer? El señor Larry ¡Ay, güey! ¡Qué miedo! Estuvo cerca Subimos ¡Ajá! ¡Ara acá! ¡Vamos a los peluches! ¡Vamos a los peluches! ¡Sí, sí, sí! Peluches Aquí Uno Ahí está No sé por qué no hacemos los dos levantamientos con estos Pero, bueno XD Quizá Listo Se va Se va Se va Se va Se va Que se vaya Que se vaya Se fue Ahí está Ya se fue Ahora vamos a la zona verde Caemos Caemos Pesa 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 Verde Pesa Verde Pesa Verde Soltan la pesa verde We Aquí no hay nada ¿Te ha pagado? Que ya estuvo Listo Y acá está la otra Van dos Ahora vamos con las anclas Me va a ver Me va a ver No, no me ve No me ve No me ve No me ve Qué bien No, pero no vayas a tu oficina Mamá huevo No No, a tu oficina no Por ahí están de paso Bien Bien, 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 bien Corre, 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 corre Vamos a las anclas Está Un ancla Sí Listo Una más Sí Lurdo, lauri, lobster, clon Outside ¿Qué? Atrae a Larry Fuera Atrae a Larry La negocia fuera Pero ciérrate ¿No se va a cerrar? Ven acá Larry, ven acá Ven aquí Sí Eso era lo que quería Vino de a gratis ¿Cómo lo hizo? Oh, sí ¿Sabes? Diría que lo siguieras Pero Pienso que hemos hecho suficiente Por el día De todos modos Veo que se derretirá En unos minutos Buen trabajo Ahora que eres más varonil No tendrías que tener problemas Con levantar basura más pesada Gracias Gracias, Neptuno Oh, deberé Qué conmovedor Silencio Vamos ahora, Bob Esta jarra no se va a llenar Por sí misma ¿Qué demonios van a hacer? ¿Van a llenar de líquido De las medusas alienígenas? Final score C De calamar Oh, no, espérate Es de esponja, ¿verdad? Bueno, C Final score C Siempre que dicen Que un nivel es fácil ¿Por qué me lo complican Cuatro o cinco veces? ¿Por qué? Fue relativamente corto El nivel de Larry Y Oh El campo de medusas A las seis de la mañana Pero bueno Vamos a dejar hasta aquí El campo de medusas Será para el siguiente video Espero que te haya gustado Y ya sabes que Si el video te gustó Regálame Esa manita arriba Suscríbete al canal Y dime ¿Qué te pareció Este nivel De Around the clock At Bikini Button? ¿Para ti fue fácil Cuando lo jugaste? ¿O Si no lo has jugado Dime ¿Te pareció fácil? ¿O te pareció Medio complicado? Yo me despido Soy TheMacron95 Y nos vemos En la siguiente aventura ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿A regió? ¿Qué te pareció hangיז ski? ¿Qué te pareció?